Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡De bando! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Suda, bate, pila, lo quiero probar Tío, soy mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no volver ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué te entiendes? ¡Aprita! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete!